Y en el Mundial Femenino Sub-17 de fútbol, histórica participación de la Selección Colombia que logró avanzar a la final. Vamos a la casa de la arquera caleña Luisa Agudelo. Vimos la gran actuación de Luisa con su familia. Hola, buenos días. Bienvenidos. Desde las 6 de la mañana llegamos a la casa de la arquera Luisa Agudelo. Con la mayor actitud y con la fe intacta y con mucha energía positiva. En la casa de Luisa, 90 minutos de emociones, con momentos de angustia y muchas oraciones. En la definición desde el punto penal, positivismo en los cobros. Un amago de tristeza con el fallo de Jessica Muñoz. Luego emoción con el penal que votó Nigeria. En el séptimo cobro llegaron las alegrías para Luisa y su familia. Un suspiro soñado para la mamá de la arquera tricolor que llenó de orgullo a la familia. Nadie me había hecho tan feliz en la vida como Luisa me acaba de hacer feliz. Es increíble. No se puede escribirla. Yo la veo en la televisión y yo todavía pienso que es magnífico. Es un sueño vivo. Luisa y toda la selección juvenil sub-17 está pasando a la historia del fútbol colombiano. Las oraciones de la abuela para que Luisa se consagrara como la figura histórica de la sub-17. Claro, sí señor. Estamos prendidos de la mano de Dios y yo sé que vamos a quedar campeón. Esta es la consagración de Luisa, ya. Dicho y hecho, bendito sea el señor. Estamos felices. Al final, clasificación histórica de la sub-17 a la final del mundial con Luisa Agudelo como figura y que celebró con su familia con una videollamada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!